Cáncer Sabes que me deseo evitarme, limítate a oír de lejos mis temas de élite Pírate cuando el perímetro me vea Kilómetros se faltan para llegar a mis pies aunque sea Aunque se escuche concentrista y cruel se vea No soporto ya, soy carvista sinónimo de diarrea Antónimo de todas mis grandes peleas Para erradicar insectos que contaminan mis huertos de ideas El can es como una fiebre pero tifoidea Transmitida por mareas que marean a quienes no crean En la revolución del hip hop que se menea Dentro de los anos del gusano mainstream que tumbaré Como sea, póngase bien los llores Y no me implore, por favore Que ni en tu epitafio me verás con flores Como cora, tengo un garcia, señores Ahora corran y no lloren Lo que hicieron de mi confianza en folclore Comino ya al diccionario, como me plas que los veo Como cuando veo una vaca mientras paso, masca Inocente de que la engordan, fue apicala Y transformada en un bistec que servirá en cualquier tasca Los utilizo como peones en la dama Para coronar reinas que hagan avanzar más cuadros en su escala He visto varios conturráticos de fama Y como toda la moda son desechadas Caten por ahí, si tu eres rey albide Por el camino del hater como Darth Vader Clásicos Tyron como Iron Maiden Tu veré ese Mayday cuando la piscis papel uno Rey de Spillacan como Adina, Rey de los uno No hay ninguno que combate, refute el talent de Tyron González Como Dona Vegande, instrumentales como Magallanes Difícil de impresionar porque he descubierto que estoy muerto Y hoy no me podrán parar, mira ya Yo le gané en el ajedrez a la muerte Me le escape de cosas que solo yo se note por One Row Porque ese muerte va en el pacto establecido Pero mientras este vivo voy a llevarme unos cuantos Tengo la fórmula exacta, la receta perfecta El ingrediente que te falta y que no aceptas que sobre mis obras Como una cobra que te induce a la fruta prohibida Como lo hice en mi pasada vida Conozco a muchos que se la vendió mi sida Terminaron presos muertos cagando por la barriga Si la lengua te castiga Aprendí a amarrarla pronto Antes que un maldito te maldiga Tengo la rabia ya fría Como cuando en media eternidad no sientes ya el fuego que te comía Pensando en mis pasos piensas Que me alcanzaron un día y te lo ves más perdido De la honestidad en un policía son Crítate, se ve que me desecueviste Me limita, te oí de lejos mis temas de élite No hay límite para quienes nacen con el don de lo que al corazón Con pasión y sin compasión You never underestimate A que nadie no sentirán que rima como un choque de tren en las cien Los estamos viendo desde arriba como búhos Y tal cual como con ellos dicen peste de este duosan Quítate, oh, be-ba-ba-ba-ba-ba-ba-y every time eh Be-ba-ba-ba-ba, limítate, oh Quienes nacen con el don de compasión A que nadie no sentirán que rima como un choque de tren en las cien You never underestimate A que nadie no sentirán que rima como un choque de tren en las cien Los estamos viendo desde arriba como búhos Y tal cual como con ellos dicen peste de este duosan Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero aquí Cáncer, cáncer Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero allá cáncer Cáncer, cáncer Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero Cáncer, cáncer Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero allá cáncer ¡BETAL! ¡Consert! ¡BETAL!